Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo unos deliciosos filetes de salmón que combinaremos con una cremosa salsa de espinacas y tomates secos. Comenzaremos salpimentando el salmón por la parte de la carne. Para después darle unos cortes pequeños por la parte de la piel y salpimentarlo. Prefiero cocinarlo con la piel ya que aparte de proteger la carne tierna del salmón durante su preparación y cocinado, también ayudará a que se cocine de manera uniforme y esté más sabroso. Con los filetes ya preparados, ponemos una sartén a calentar a fuego alto. Añadimos un chorrito de aceite de oliva y una vez bien caliente, los filetes de salmón por la parte de la piel. Permitimos que se doren a fuego alto unos 5 minutos. Transcurrido este tiempo, les damos la vuelta con cuidado y doramos el salmón un par de minutos por el otro lado. Una vez dorado el salmón, lo retiramos a un plato y lo cubrimos con papel de aluminio para mantenerlo caliente. En la misma sartén en que cocinamos el salmón, añadimos la chalota, seguida del ajo con el prensador. Ponemos el tomate picado, mezclamos el conjunto y dejamos que se cocine un par de minutos. Mientras tanto cortaremos los tomates secos en pequeñas láminas. Una vez preparados, los añadimos a la sartén y ponemos un poco del aceite con el que fueron empaquetados, para después mezclarlo todo. Salpimentamos y ponemos el vino blanco, que dejaremos reducir casi completamente. A partir de este momento incorporamos el caldo de pescado. Arriba de la pantalla os dejaré un enlace a la receta del caldo de pescado que estoy utilizando. Es muy rápido y fácil de hacer. Una vez ha reducido la mitad del caldo, añadimos la nata espesa y la mezclamos con el resto de los ingredientes. Probamos y corregimos de sal y pimienta. A continuación pondremos las espinacas y cubrimos la sartén para que se cocine al vapor un par de minutos. Destapamos, mezclamos las espinacas que se integren con la nata. Y ponemos de vuelta el salmón. Cubrimos de nuevo la sartén y a fuego medio-bajo permitimos que se terminen de cocinar al vapor. Transcurridos unos 7 minutos, o dependiendo de cómo he hecho lo queráis, destapamos la sartén y ya tenemos una exquisita cena preparada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no os olvidéis de darle a me gusta y de comentar. Esto me ayudará a crear más recetas. Gracias. 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 Gracias.